Bueno familia, noticia de último minuto, muy atentos porque hoy traemos bastantes noticias, adivinen quién salió a decir que no era así. Sí, no se los voy a decir ahorita, se los dejo para el mediodía. Pero, en estos momentos vamos a hablar de Luis León, ¿sí? Ustedes saben quién es Luis Vicente León. Explica y da unos detalles acerca de las primarias. Y lo dejaron en el sitio, le recordaron algo y me gustó porque yo escuchaba la entrevista, yo escuchaba todo lo que le estaba diciendo. Por otro lado salió Patricia Poleo, que le mandamos un saludo respetuoso. Una mujer que informa lo que es, que las cosas como son. Según Luis Vicente León, hasta el momento nadie tiene el apoyo para ganar la GEL. Hasta el momento. Después sale a través de sus espacios de redes sociales diciendo que el señor Roseo, Benjamín Roseo, encabeza las estadísticas, las encuestas. Repito algo que me gusta repetir. Yo hace años no creo en las encuestas venezolanas. Porque yo hace años creo que las maneja el régimen del dicta. Y que ha hecho un papel excelente el quedando de últimas y después ganando con el CNE. Ahora, no lo digo solo yo. Luis Vicente León recibe la información para que juegue con estas estadísticas. Para que coloquen estas estadísticas a quien quiere colocar. Vuelvo, repito. Ojo, no lo digo solo yo. Lo dice Patricia Poleo también. Pero aquí lo interesante, el presidente de Data Analysis considera que en la actualidad no hay un candidato con posibilidad de presentarse en una GEL y ganar en el proceso. Sigue en esa misma línea. En parte debido al descontento que hay por todo esto. En esa entrevista explicó que en la actualidad hay nombres que resaltan como Manuel Rosales. Que ustedes saben que Manuel Rosales es candidato de Diosdi. María Corina Machado. Y el señor Benjamín Rosseo. ¿Sí? Estarían ellos tres encabezando todo esto. Benjamín Rosseo también es candidato. No solo lo digo yo. De Diosdi. Ojo. Dijo que el interés de la población por los temas políticos disminuyó. Por supuesto que sí. Esto ha disminuido mucho debido a que no hay una oposición real. Y la que puede haber el mismo régimen, el mismo dicta, trata de darle la vuelta diciendo cosas en sus televisoras, en sus radios. Como para que crean que pertenecen a él. Ustedes van a decir, ajá, pero ya va a ventana. Tú estás diciendo que tanto Manuel Rosales como Benjamín Rosseo. No estoy mencionando a María Corina. Ojo. Cada quien escoge a quien quiera escoger. Yo sé que lo que ha dicho esta mujer va firme. Pero igual son políticos de que no tenemos un liderazgo como tal. Y pues entre todos María Corina resalta, sí. Pero yo sigo diciendo. No tenemos un liderazgo político real. Porque a la larga todos comen del mismo plato. Que Manuel Rosales, Benjamín Rosseo, tengan como esa relación estrecha con el régimen. Con Dios de cabello, Dios de los colocó. No solo lo digo yo. Lo dicen muchas más personas. Y es nuestro punto. Eso que sucede en el país, según León, pero es una realidad, ahí sí lo apoyo. La gente cree que los temas políticos les hacen perder el tiempo. Frente a las verdaderas dificultades del día a día en Venezuela. Que por eso el venezolano buscó las mil maneras para yo resuelvo. Y qué frase más hermosa de nuestro país. Espérate ahí. Yo resuelvo. Y resuelven. Pero no porque resolvamos. Eso significa que no vamos a exigir nuestros derechos. No vamos a estar en las calles porque hay gente que no puede resolver. Porque hay gente que son pensionados y no pueden resolver. Porque hay gente que realmente cree que con 6 dólares se puede vivir un mes. Que son los que están sentados en Miraflores. Démosle 100 dólares a ver si duran dos días. Porque muy prácticos los de Fede Cámaras, los empresarios de Fede Cámaras, no sé si se acuerdan que más o menos hace un mes, si no estoy mal, que estaban discutiendo para que se subiera 50 dólares. Como ellos no ganan 50 dólares, lo que yo decía en el video, ellos ganan mucho más. Sí, a la gente normal de a pie, a los docentes, a los empleados públicos, que se ganen 50 dólares. ¿Qué pueden hacer con eso? Denles los 50 dólares a ellos entonces. Solo tomé este espacio para recordar este detalle de ya hace tiempo atrás. Por otro lado, detalló que la administración del régimen del dicta buscará hacer todo lo que está a su alcance, y esto es muy real. Buscarán para hacer todo, absolutamente todo, para evitar que los muevan de donde están, ya que no están preparados para dejar el poder, ni lo quieren dejar porque tienen una vida muy sabrosa, la están pasando muy bueno. Bueno, desan cuenta que él mismo lo está diciendo, y yo creo que le dirán, mira, di que tal, di que tal. Pero también está diciendo algo muy real, que el régimen está claro, que no van a soltar la vaquita que da leche, de ninguna manera. no la van a soltar porque los negocios que tienen en el exterior y los negocios de ellos no los quieren dejar pasar aparte de que escúchame hay algo muy interesante en todo esto si salen del poder saben muy bien todo lo que se viene pero vuelvo a la información que yo daba hace un tiempo hay que haber un cambio en el TCJ y hay que haber un cambio en la asamblea el TCJ que no es que está puesto a dedo obviamente y la asamblea que está puesta totalmente a dedo por ellos nadie escogió tiene que haber un cambio para que total y es lo que queremos realmente pero no están preparados para hacerlo ni quieren hacerlo ni van a permitir que sucede en algo libre y transparente además resaltó que tiene varias cosas que lo hacen pensar las conexiones internacionales junto al gobierno que aún no reconocido por el mundo pero no deja de hacer de las suyas y buscando que lo reconozcan y buscando garantías por su parte la oposición tiene que jugar en un escenario donde el gobierno confía que controla el proceso electo y estimula a la población a que si es posible es que ese es el detalle el juego que están haciendo están jugando a que la oposición pues tiene la oportunidad de escoger cuando no es así pero esto es noticia esto es información esto te lo tenía que yo traer a estas horas del día tú que piensas aquí hay mucho de qué hablar y por eso te lo quería traer a estas horas del día gracias por compartir multiplicar extender y si llegaste a este punto es porque me quieres escuchar porque hay una frase para ti en este momento para que te motives para que sueñes para que puedas seguir adelante y es esa es momento de soñar pero es momento de seguir no de quedarse durmiendo soñando sino de quedarse trabajando y buscando resolviendo haciendo para lograr eso que tanto esperas comencemos a soltar eso que nos detiene para empezar a hacer eso que nos va a llevar a donde queremos gracias por compartir gracias por multiplicar y gracias por extender un abrazo y hasta una próxima gracias por ver